El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de sus atribuciones y ante la complejidad de la definición de al menos dos diputaciones en los departamentos de Francisco Morazán y Colón, en el marco de esta sesión de pleno, continúa ejecutando las resoluciones adoptadas durante el proceso de impugnaciones para garantizar la integridad de la elección. Por lo que efectuamos los conteos de 641 maletas electorales para complementar la integración en ambos departamentos y hacer la remisión al Diario Oficial La Gaceta para la correspondiente publicación el día de mañana, miércoles 29 de diciembre de 2021. Asimismo, comunicará a los candidatos electos la declaratoria efectuada y extenderá las credenciales de todos los cargos electos por el voto directo del pueblo hondureño el día jueves 30 de diciembre del año 2021.